Los argumentos jurídicos deben ser evaluados por una comisión y luego la comisión proponer al Pleno del Congreso una solución, una alternativa, conclusiones o recomendaciones a partir de las cuales se cite a los magistrados, miembros de la Junta Nacional de Justicia para que se defiendan. Y ya que estamos hablando sobre el tema de la inseguridad, está con nosotros César Delgado Guembes, aunque él es especialista en temas parlamentarios. Hola César, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días Jesús, y aprovechando la oportunidad para congratularnos por lo que ha ocurrido con el rescate de la niña, también para saludar por este medio a nuestro querido amigo don Nicolás Lúcar, que hoy día cumple 70 años. Sí, 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 por cierto, ayer estuve yo fuera de la radio por temas de salud, ayer ha cumplido, perdón, hoy cumple 70 años Nicolás, entonces un fuerte abrazo para él también. Bien, pero yo estaba hablando sobre el tema de la inseguridad, porque este es un tema que debió ser abordado seguramente con mucho mayor amplitud por el Congreso de la República, o poco o nada se ha hecho durante esta última legislatura, o durante este último año donde las preocupaciones han sido definitivamente otras. Vamos hablando ya un poquito del Parlamento Nacional y cómo cierra este 2023, que particularmente para mí es lamentable. Bueno, la inseguridad tiene varias dimensiones, una de las cuales obviamente es la inseguridad en materia policial, en materia de nuestra seguridad física, pero la otra es la inseguridad jurídica, que es detrás de lo cual me parece que se está advirtiendo el problema que se ha generado con esta moción, en razón de la cual se solicitaba la remoción inmediata de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ese es otro problema de inseguridad, que no es lo mismo que la inseguridad ciudadana, o la inseguridad que genera las deficiencias que tenemos en materia policial y también en materia educativa. No, pero es una inseguridad importantísima porque eso va en contra de lo que quisiéramos hacer como país, ¿no es cierto? Nos quita cierto nivel de estabilidad, ya que estamos hablando en medio de un proceso recesivo de generar confianza, los actores ven esto como un contexto negativo justamente para eso, ¿no? Así es, para el desarrollo institucional en el país, por supuesto. Bueno, lo que se ha notado durante este año ha sido un ataque directo a determinadas instituciones y una captura de ellas también y muchas contrarreformas. No sé si podríamos irle contando al público qué es lo que tú has podido mirar a lo largo de estos meses, porque en última, por ejemplo, entiendo yo que el Pleno ha aprobado crear, por ejemplo, una comisión de alto nivel con miras a retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del fallo que benefició a Alberto Fujimori restituyendo su libertad, ¿no? Restituyendo esto que le dio como beneficio Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que en su momento, ¿no? A esto se suma también que dieron luz verde a leyes contra las PASO, ¿no? Que son estas elecciones primarias en los partidos políticos que ya no se van a dar o que tienen otro tipo de modalidades. Además, se ha cortado el trabajo de los movimientos regionales, se han reducido los plazos de colaboración eficaz, que ahí sí me parece bastante serio el tema, porque la colaboración eficaz es fundamental para poder desentrañar las redes de corrupción en el país y pues también han afectado a la Amazonía con esto de la tal ilegal. Entonces, en última, viste todo el daño que han venido generando. Entonces, ahí sí yo quisiera un poquito de mayor análisis tuyo. Mira, Jesús, la verdad que has tocado tantos temas que cada uno de ellos merecería un análisis especial. No me alcanzaría el tiempo para tocar todos los que has mencionado, pero si tenemos que empezar por algo, mencionaría el primero de los que tú has referido, que es el caso de la comisión que estudiaría el eventual retiro del Perú. No sé si por completo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o si solamente de los artículos 45 y 62 del Pacto de San José con los que se reconoce el recurso individual de cualquier ciudadano para acudir a la Comisión Interamericana, artículo 45, o el carácter vinculante que tiene para el Perú las resoluciones que emita la Corte Interamericana de Justicia. A mi juicio, si es que se tratara de evaluar ese eventual retiro, lo primero que habría que pensar es mediante qué tipo de recurso podría hacerse un retiro de esa naturaleza, porque no basta con utilizar un procedimiento regular de denuncia de un tratado. Hay que recordar que tanto la adhesión del Perú a los artículos 45 como al 62 del Pacto de San José ocurrió a partir de la cláusula decimosexta de la disposición de la Constitución del año 1979. Entonces, si nosotros hemos cumplido con adherirnos a los artículos 45 y 62 del Pacto de San José mediante un artículo constitucional como era la disposición decimosexta, naturalmente, a mi parecer, tendría que utilizarse un procedimiento similar. Las cosas en derecho se deshacen de la misma manera en la que se hicieron. Si tuvimos que recurrir a una disposición constitucional para adherirnos a tanto el artículo 45 sobre la Comisión o el artículo 62 como el carácter vinculante de las sentencias de la Corte, tendría también que utilizarse un procedimiento de reforma constitucional incluyendo una disposición transitoria en la Constitución del año 1993, señalándose ahí que el Perú se retiraría de los compromisos asumidos en la disposición decimosexta de la Constitución del 79, aun cuando la Constitución del 1979 quedó derogada con la Constitución del año 1993. Ese es un primer problema y grande porque el proceso para denunciar un tratado de esa naturaleza en estos alcances específicos no se puede realizar de manera ordinaria. Ese es el primero de los temas que tú has mencionado. No sé si con eso te satisfago las expectativas que tenía sobre esa materia. No, es una materia importante, ¿no? Ahora, no sé si a una Comisión le alcance un análisis tan profundo sobre este particular porque, como tú bien señalas, son dos artículos que tienen que ver con la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que tiene que asumir el Estado cuando se asume esa competencia. Pero aquí hay un actor que tendría que también entrar a tallar, que es el Ejecutivo, sobre el cual tampoco es que tengamos mucha comunicación al respecto, pero sí decisiones en el caso de Alberto Fujimori que dejan claro, pues obviamente, que algo hay ahí que podría ser motivo también de análisis. Bueno, el caso del indulto al señor Fujimori, me parece que lo más delicado ha sido el procedimiento utilizado para que se verifique efectivamente el indulto. Lamentablemente, me parece a mí, aun cuando algún magistrado del Tribunal Constitucional discrepe con mi opinión, me parece a mí que el procedimiento observado en el Tribunal Constitucional no ha sido el más ortodoxo, porque en principio, para tomar una decisión de esa naturaleza, lo elemental es que todos los miembros de ese colegiado hubieran estado enterados de lo que se pretendía hacer. No se citó a por lo menos dos de los magistrados y se citó a uno de ellos, al magistrado Gustavo Gutiérrez, aun cuando no era necesario que se lo citara porque no se requería su voto para un procedimiento de habeas corpus, como sí habría sido el caso si se tratara de un procedimiento de inconstitucionalización de la ley. El señor Gutiérrez ya había participado en un procedimiento de amicus curiae a nivel internacional y obviamente había, de alguna forma, un adelanto de opinión o un interés que habría sido conveniente cautelar de manera que no se lesionara el deber moral que tenía de haberse inhibido. No se inhibió porque supuestamente se había sido instado por el presidente del Tribunal Constitucional para que participara, sí o sí, aun cuando no se citó a los otros dos magistrados para que participara. Dicho esto, no quiero dejar de afirmar que, a mi juicio, el indulto del señor Kuczynski, aun cuando hubo algún tipo de dificultades técnicas, era un indulto desde el punto de vista humano necesario y me ratifico en que el Tribunal Constitucional pudo haber llegado a la misma decisión sin haber violado los procedimientos regulares que suponen la ley orgánica y el reglamento al que se debe sujetar el Tribunal Constitucional. Entonces, ese también es un aspecto que, de alguna forma, revela que no se están haciendo las cosas correctamente a pesar de la aureola de que está rodeado el Tribunal Constitucional como el así denominado máximo o intérprete supremo de la Constitución. Bueno, hasta ahí vamos con el tema este de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que va a ser para, seguramente, el próximo año entrando a debate. Vamos con las líneas electorales y esas contrarreformas también, ¿no es cierto? El tema de que no sigan las PASO y la limitación a los movimientos regionales, que es también de esta última legislatura. Bueno, en el caso del procedimiento para las elecciones primarias que se ha eliminado, no me parece que sea el punto crucial ni el más importante. Más importante que las elecciones abiertas, simultáneas, etcétera, me parece que el rol de los partidos políticos no va a mejorar con las PASO. A mí me parece que los partidos políticos, antes que realizaran elecciones primarias, donde se supone que la participación ciudadana en estos procesos de elección o de preselección de los candidatos, antes que eso tenemos que asegurarnos que los candidatos que nos vayan a proponer los partidos políticos son competentes, reúnen las capacidades, habilidades y destrezas propias del perfil de los puestos a los que se va a postular, a los militantes o a los invitados. Eso es anterior a cualquier tipo de participación ciudadana. Si vamos a participar en elecciones primarias, abiertas, simultáneas, etcétera, 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 lo más importante es que sepamos que la participación que tengamos va a ser sobre la base de personas que han sido previamente calificadas como personas capacitadas y de las cuales el partido político puede acreditar que reúne el perfil del puesto. Eso no lo están haciendo los partidos políticos. Mientras que no lo hagan, cualquier tipo de participación en elecciones primarias, abiertas, etcétera, no va a servir de mucho, porque vamos a seguir teniendo que participar en elegir a quienes no son competentes para ocupar los puestos. Bueno, y eso lo seguimos viendo ahora. Claro ejemplo es este Congreso que está generando todo este tipo de controversias. Me queda el tema de lo que pasa con la justicia en dos ámbitos, ¿no es cierto? El tema este de lo que significa la limitación del tiempo de colaboración eficaz que creo yo es un tema que se nos ha quedado porque ha estado por encima el tema de la Junta Nacional de Justicia, pero creo que este tema es relevante y traba mucho el trabajo de los fiscales especializados en temas contra la corrupción. Y el tema este de lo que está por suceder, ¿no? Porque de todas maneras se tiene que saber cómo es que se negociaron votos en el Congreso a cambio de impunidad y que toca directamente al Ministerio Público y a la saliente fiscal Patricia Benavides. Bueno, ahí estamos ante otro problema más allá de la cuestión de la disminución del plazo para la intervención de los colaboradores eficaces porque, bueno, en principio yo no soy especialista en temas de carácter judicial, pero este tipo de asuntos de las negociaciones ya nos introduce a otro tipo de problema nacional como es el entrampamiento en el que nos encontramos en la diversidad de instituciones. Por un lado, la señora Benavides tiene razones y tiene sin razón. La Junta Nacional de Justicia tiene razones y tiene sin razón. Las remociones que han ocurrido o las sanciones que se han impuesto aparentemente se sustentan en el derecho, pero también existen razones para sustentar que esas suspensiones o sanciones carecen de la suficiente validez jurídica como para que hayan procedido. Estamos ante una situación en la que la racionalidad de las decisiones es altamente cuestionable y esto en base a que hay insuficiente evidencia. Lo peor que nos puede ocurrir cuando tenemos confusión es proceder con impaciencia o acelerando los procesos de la misma manera que ha ocurrido, como tú lo conoces, recientemente, nada menos que el día de ayer, con esta moción que pretendió realizar una remoción inmediata de la Junta Nacional de Justicia. Por más que nosotros estuviésemos de acuerdo con que la Junta Nacional de Justicia no ha procedido correctamente, de acuerdo a su propia ley orgánica, en la sanción disciplinaria que se le impuso a la señora Benavides, más allá de esa afirmación, no justifica este tipo de evaluación que se trate de remover a la Junta Nacional de Justicia desconociendo reglas elementales del debido proceso parlamentario, como habría sido que se utilizara a una comisión que evalúe los argumentos jurídicos, no los hechos, porque los hechos ya prácticamente los conocemos todos. Los razonamientos jurídicos, los argumentos jurídicos deben ser evaluados por una comisión y luego la comisión proponer al Pleno del Congreso una solución, una alternativa, conclusiones o recomendaciones a partir de las cuales se cite a los magistrados, miembros de la Junta Nacional de Justicia para que se defiendan el plazo usual dentro de todo proceso parlamentario en el que existe una sanción de algún tipo, es tres días hábiles como mínimo para que puedan preparar su defensa a las personas a las que se pretende sancionar. Ese plazo no se ha cumplido. Distinto fue el caso del señor Castillo cuando se procedió a vacarlo como consecuencia del golpe del día 7 de diciembre del año 2022. En este caso hubo una flagrancia y una violación ostensible a toda base del ordenamiento constitucional y democrático en el Perú. Me parece que eso sí tendría algún tipo de justificación, el haber obviado incluso los procesos que se prevén en el artículo 89A del reglamento del Congreso. Pero en este caso no me parece que se justificaría una remoción inmediata. Bien, sí, bueno, el caso de Castillo además se está viendo en el Tribunal Constitucional y ese es un argumento importantísimo que podría hacerme doblar si es que se está buscando su salida de prisión. Permíteme, por favor, César, hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con César Delgado, especialista en temas parlamentarios, al término de esta última legislatura que ha sido controversial o lo sigue siendo. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es Hablemos Claro. Pero antes estamos conversando con César Delgado Gémez, especialista en temas parlamentarios, haciendo un recuento de esta última legislatura que para muchos es bastante controversial. Y estamos hablando de un punto importante, César, que es el procedimental dentro del Parlamento Nacional que puede a la larga en el futuro generar una serie de problemas. En el sentido de que a veces los argumentos no están muy claros y se están notando el fustán de muchos parlamentarios respecto a sus temas en particular. Sobre todo la búsqueda de impunidad de alguno de ellos, que se ha dado a conocer en los últimos días de que tendrían algún tipo de vinculación y negociados con la exfiscal de la Nación, señora Patricia Benavides, que ese es un tema también muy puntual. Ahora, lo que yo me pregunto aquí es que en el país se pasa muy rápido de ser héroe a villano y que cada vez que se pasa de un lado para otro empiezan a reclamar el respeto al debido proceso. Y creo que ese también es un tema de fondo que no estamos notando. Parece que el debido proceso uno lo asume en función a su realidad. O sea, si es para el enemigo, para el adversario, el debido proceso no está contemplado. Pero si es cuando me toca a mí, automáticamente asumo que tiene que haber un debido proceso respecto a mi defensa particular. Efectivamente, ante lo que nos encontramos, Jesús, me parece que es una situación de falta de moderación ética. Porque no se pueden tratar los problemas políticos con voracidad, con gula, como si el adversario fuera efectivamente un enemigo al que no se le debe reconocer absolutamente nada. Es cierto, tenemos derecho a discrepar y las discrepancias pueden ser ácidas. Pero por más ácida que sea la discrepancia, existe un mínimo de criterios para comportarnos de una manera civilizada. La civilización supone el reconocimiento de ciertas reglas, de ciertos procedimientos, ciertas costumbres, ciertos hábitos también, que es lo que estamos advirtiendo que es algo de lo que carecemos. Precisamente porque hay gula, porque hay voracidad, hasta cierto punto también hay rapiña en el uso del poder para poder liquidar al adversario, avasallarlo, aniquilarlo, desaparecerlo. Esa no es la lógica con la que debe funcionar la política por más que la política sea el brazo no armado de la guerra. Pero lo más importante es mantener siempre las indéresis, la moderación en nuestros actos, de manera que no se cometan daños innecesariamente dentro de nuestro proceder y en el ejercicio de competencias que la Constitución le reconoce a una institución como el Congreso, que es el símbolo de la democracia representativa en el Perú. Si eso no se puede preservar, lamentablemente nos estamos condenando a nosotros mismos a niveles lumpen de nuestra vida política, lamentablemente. Tú hablas, funciona dos términos que creo que son importantes y que lo han olvidado hace mucho tiempo. Ética y sin eresis, que son fundamentales para que un trabajo de este tipo pueda avanzar con total transparencia. Y mira lo que ha hecho la Comisión de Ética que ha sido también nefasta en los últimos meses, porque ciertamente ha generado un blindaje, de eso tampoco tendremos que olvidarnos, porque este ha sido el año de las denuncias contra los llamados mochazuelos. Y entonces, en ese caso, se ha, por ejemplo, blindado en última a la señora Cortero, ¿no? La señora Cortero Yontay y al propio presidente del Congreso que tenía ahí un tema por una ley, ¿no es cierto?, de prescripción que lo beneficiaba, también se le ha terminado beneficiando. Entonces, por ese lado, tampoco es que estamos muy bien, que digamos. Mira, ahí el problema que ante el que nos encontramos es el siguiente. Los primeros casos en los que aparecen los ahora denominados mochazuelos han sido durante la segunda mitad de la década de los noventas, alrededor del año 1997-98, comenzaron las primeras denuncias contra congresistas que recortaban el sueldo a sus trabajadores. Incluso, ha habido un caso que pasó por un proceso de acusación constitucional, como fue el caso del señor Manuel Lajo. También se intentó un caso semejante con la señora Beatriz Merino Lucero, pero ese no procedió. Entonces, ya tenemos antecedentes que casi, casi llegan a los 30 años con el mismo tipo de tácticas y de prácticas que son totalmente irregulares. Pero, ¿por qué empieza todo esto? Empieza porque a los congresistas se les va reconociendo la, digamos que la prerrogativa de contar con trabajadores porque supuestamente ellos carecen de las competencias para desempeñarse de manera personal en los puestos para los cuales el pueblo les da su mandato. Entonces, ahí estamos ante un problema organizacional relativamente grave porque se les está otorgando recursos personales a los congresistas cuando más importante debiera ser en nuestra organización en la que nosotros como electores elegimos a partidos dentro de los cuales se puede hacer algún tipo de modificación con el doble voto preferencial pero en realidad quienes necesitan al personal son los partidos políticos para apoyar posiciones de los grupos y no a los individuos que lamentablemente son necesarios obviamente pero no son quienes son los agentes principales de la intermediación entre el Estado y la sociedad. Los responsables de ese proceso son los partidos políticos y en el Congreso son las agrupaciones parlamentarias los grupos parlamentarios las fracciones parlamentarias ellos necesitan el apoyo no los congresistas entonces si se les da a los congresistas hasta la posibilidad de tener a siete seis u ocho empleados obviamente para mí es un dispendio innecesario de recursos porque los congresistas debieran llegar al Congreso con las capacidades suficientes para actuar y cuando no las tienen recurrir a los asesores de los grupos parlamentarios a los cuales pertenecen lamentablemente todo esto se ha perjudicado a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional que descuidando el proceso de reforma del reglamento que se inició en el año dos mil dieciséis dos mil diecisiete para tratar de eliminar el transfugismo el Tribunal Constitucional autorizó que los congresistas puedan cambiar de grupo parlamentario sobre el pretexto de que hay objeción de conciencia entonces lamentablemente con ese tipo de estructura no podemos llegar muy lejos y tenemos que estar condenados a seguir padeciendo lo mismo de lo mismo se me ha ido el tiempo César muchas gracias por estar con nosotros esta mañana creo que hay muchos problemas dentro del Parlamento Nacional no sé si cambia en realidad la próxima legislatura es en el mes de marzo todavía hay temas ahí que están latentes y pendientes que han quedado todavía en el debate no sé cómo se manejarán en las en las próximas semanas sé que ha quedado la comisión una pequeña comisión encargada de de legislar no que es este la la junta de portavoces si no me equivoco se han dado no las competencias todavía para que ellos puedan hacer modificaciones cambios y vean que se que cómo avanza si es la comisión permanente la que permanente perdón durante el acceso si bueno muchas gracias César un abrazo buenos días hasta luego un abrazo también hasta luego bueno César Delgado Guembe ya ven ustedes en todo caso que el balance es negativo respecto al trabajo del Parlamento Nacional donde hay blindajes donde hay situaciones que rondan lo delincuencial este acciones más que políticas personales que olvidan el bien común de la ciudadanía pocas intereses ética